Mucha pierna en mi lugar, traigo a palabras de mi nombre sonidos Que es mi locante, suavemente de gente El hombre que yo amo, no le pedía nada Pero cuando ama nuestra empieza todo Queda en un canso, no busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, no sabe que yo amo No toma en sus brazos y no respiro todo El es mi motivo, el de mi propio son El de la gloria, el de la gloria El hombre que yo amo, no sabe que yo amo Envuelo si un teleno, en la gloria El de la gloria, el de la gloria El hombre que yo amo, no sabe que yo amo Yo quiero ojos, pero lo puro Oh Dios El hombre que yo amo, no siento que yo amo para saber de locos, no entienden el corso, que la regla todo como un sabidurín. ¡Oh! ¡Eso es ahora! ¡Sabi Lulía! ¡La mujer que yo amo! ¡Ella sabe que la amo! Es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suelte de mi alma. ¡Qué pollo que yo amo! ¡Ella sabe que la amo! Me toma en sus brazos y volvemos todos. Él es tu motivo, es mi propio sol. Yo le doy la vida que nadie le dio. El hombre que yo amo, sabe que la amo. El hombre que yo amo, sabe que la amo. Yo le doy la vida que nadie le dio. ¡Ella sabe que la amo! ¡Ella sabe que la amo! ¡Ella sabe que la amo. Y yo le doy la vida que nadie le dio. ¡Que nadie le dio! Las canciones del listings del Sound albo y delาน de la vida, pues ahora las escuchas en Tardes Calientes. Roxana y José Antonio Gracias.